¡Hola amigos de Redsport Duel! ¿Cómo están? Hoy día nos toca hype de la semana, es viernes, así que hoy día nos toca hablar sobre este hype. Y bueno, y ustedes si ya vieron el vídeo de ayer, ya hablé un poquito sobre el tema de Brothers of Legends, son cositas que van a pasar, cositas que vamos a ver, pero que vamos a ir tratando. Ya ahí expliqué bastante lo que sentía un poco por el tema del reprint y espero que les haya gustado bastante el vídeo. Y este vídeo también, vamos al navegador para ver el hype de la semana. Esta semana tengo una lista bastante regular, hay muchas cartas que han subido, la nueva era fusión que se acerca, de verdad hay mucho hype por el tema del albaz. Muchas de las cartas albaz han comenzado a subir de precio y es algo que íbamos a saber que iba a suceder por una expansión que te permite hacer un combo con una sola carta, o sea, eso hace mucho y habla mucho de esta. Voy a poner acá el high and low, así es como yo busco las cartas MOCAS. Increíblemente, damos Majestic, un display que todavía está, acá está bastante económico, 50 y algo dólares. Si este precio estuviera aquí en Perú, te lo juro que lo compraría más que todo para abrir, porque yo les digo algo, los displays cuando están baratos y están estos precios asequibles como 50, esos precios que no son considerados abusos, yo creo que son buen precio como para que arriesgarte a ver si te toca algo y de paso te llenas un poco de comunes para vender. Bailer, que esta temporada se está usando bastante, por acá Summon Limited, el Rare, miren qué precio tiene el Rare en el caso acá de Troll and Tobat, pero vamos acá a TCG Player, porque Summon Limited, Summon Limited, quiero ponerlo acá, quiero ver la comparativa total. Ah, miren, pues el Rare acá está así un dólar, tres dólares casi igual, está muy similar al Troll and Tobat. Debo decir algo, en el caso de TCG Player, algunos precios ya me están asustando, porque veo Troll and Tobat y tiene parecido, o sea, ya esto de ser barato como que me está dejando con el mal sabor de boca, porque ya estoy sintiendo que no es tan barato. Luego por acá, Orgen y Shudel, que me parece muy buena carta, estoy buscando por ahí, así que si tienen el precio baratazo, me avisan acá en Perú, estoy buscando a Orgen y Shudel. El caso del Elixir, del Eldridge, que les doy un consejo, voy a poner por acá el bloque Spot, que este es un bloque japonés, espérense que carguen, no sé por qué me está demorando, sí, acá está saliendo, estoy entrando acá, voy a entrar acá. Este es como un reporte de OCG, y van a notar que el caso del Eldridge y el Brave Token son los primeros que están, así que hay un montón de deck Eldridge, así que yo les dije cuando salió esta reimpresión de Gold, que no era mala idea jugarlo y jugarlo fullback, es un deck que tal vez te vaya a dar algunos tops, no es nada malo, o sea, para jugar, me parece un buen deck para jugar, o sea, no es un deck despreciable, el que día puede decir, no tío, no lo hace, sí, así que puedes aprovechar, y como van a ver, algunas cosas de los Eldridge han comenzado a subir, la Ash, que siempre está subida, ¿no? El caso del Dauchosaurus mantiene un precio regular, ¿ah? Tienes 3 dólares con cuidado porque puedes subir, Torrey, el Pod, la mayoría es de Gold, ¿ah? Si se dan cuenta, la mayoría de cartas que ahorita están recontra subidas y recontrabuscadas son de Gold, el caso del Build Call, que es para el deck, está muy bueno también, el precio se está manteniendo 14.48, no está nada mal, el Swinx, el Shadow Swinx, Smish, Smish y Swinx, está 3 dólares, nada mal para comprarlo, el Ice Dragon Prezor mantiene acá precio 10, y estas son algunas cartas que ya son de Megatink, que ya están, ¿qué? ¿cómo se desfasan? Esto sí me sorprende para un reprint, que es el Dragon Main Chamber, 21 dólares me parece aún caro, esperemos que baje, yo sé que se juega uno en el caso del deck, ¿no? Del Dragon Link, pero igual yo creo que debería ya de comenzar a bajar un poquito, lo siento un poco abusivo, no lo voy a negar, lo siento un poquito abusivo, igual es una carta buena que no es para despreciar, y bueno acá cosas de la all, les recomiendo que consigan aftar si quieren jugar, no está mal, y de ahí nada más, comenzamos un poco con las cartas que yo coloco como opciones acá, para poder hablar o sea, del hype, o sea, las cartas que podía hablar de hype, las cartas que yo siempre pongo de opciones, y voy a, voy a, esperense un momentito que acá se me ha trabado un poco la, la ventana, la cerré sin querer y no quería entrar, un poco de opciones, mis opciones esta vez son el Aluver, que es una de las cartas que por lo que se viene y por lo que se está buscando mucho lo de fusión, es una carta que ha comenzado a subir su precio, y debo decir, que llegó a los 70 dólares un día, llegó a los 60, 70 dólares, viene acá hasta 64, si bien miren, vamos a hacer el filtro, porque muchas veces me sentí, es el filtro acá, si vamos a hacer el filtro, ni todo esto, el best seller si está entre 47 y 64 dólares, y en el caso de troll, porque sé que muchos son de Chile, o son de otro país que aún usan troll, que sí, yo sé que muchos países o muchos amigos me dicen, no tío, yo lo veo en troll, precio troll, bueno, es el más caro de por sí, el precio troll está a 47, o sea, está casi igual, o sea, acá está más, porque acá te lo venden por direct, por TCG Player, que si bien te da una ventaja, es más o menos, pero el precio es bastante alto, ¿por qué ha subido? ¿por qué? por el tema del deck fusión que se viene al base, es un deck que le va a sacar provecho, es un deck que te permite hacer mucho juego, y esta carta es muy buena, también de light, esta es una carta que todo el mundo me dijo, tío, tú la pusiste en la portada del most wanted, y mucha gente me estaba diciendo, tío, ya lumeaste, tío, tío, me lumeaste, tío, y yo le digo, pero ¿por qué? pero ¿por qué? Yo siempre pongo una carta que va a subir en la portada del most wanted, pero me dijeron, tío, ya lumeaste, que malo eres, tío, me estás haciendo esto, acá está la carta que está por acá, la de most wanted, que es de hell is light, este de acá que lo estoy mostrando, y que lo van a ver por acá, muchos me han dicho, tío, ha subido, pero la que ha subido es la Dark Revelation 3, así que quiero aclarar, Dark Revelation 3 y es una expansión que es un poco difícil de conseguir, casi todas las cartas de ahí, si tú pones por acá, Revelation, la 3, por si acaso volumen 3, es una expansión bastante antigua y la mayoría de cartas, miren, 45, 65, 64, 99 dólares, todo porque es Dark Revelation, o sea, toma eso mucho en cuenta, así es un reprint, pero caro, 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 y en el caso de esta carta, sí, del Jaster está subida. Siguiendo con esto, una de las cartas que está que sube, que sube, que sube, que ya me desespera, espero un reprint rápido, también de nuevo, otro más, otro más, tío, sí, es la Pulosa, 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 en la versión Gold ya está a 11 dólares, que cuando comenzó esta versión Gold nadie la quería, donde yo me incluyo porque las Gold a veces no me gustan, nadie la quería y estaba en un precio bastante alto y estaba comenzando a subir mucho a comparación de otras versiones como son esta, la Ultra y la Secret Rare, que la Secret Rare de lo que está a 69 ahora mantiene su precio 40 y en el caso de la Pulosa mantiene su 14 dólares, el caso de Ultra, pero igual sigue siendo una carta muy buena y que deberías buscar o ya tener para tu pool para poder jugar. Otra, bueno, por acá me van a decir tío, pero ahí me lo estás mostrando solo TCG, no te olvides para nosotros los que aún vemos troll, sí, ya me sé que para los que les gusta ver troll, ahí está, por si acaso, a Pulosa, donde vamos a ver que los precios están un poco más fuertes, miren la Secret Rare 41, el caso de la Secret Rare 37, la Ultra está 21, o sea, está bastante más cara, 21, 22 dólares, es una carta buena, es una carta que se usa, toma mucho eso en cuenta y siguiendo con cartitas, o sea tío, ¿qué otras cartas, qué otras cartas se están subiendo? Ya no tanto para el meta, pero el tema de los Mayakashi, vamos a poner Mayakashi porque no me ha salido, no me ha salido bien, parece que no le he puesto, vamos a ponerlo bien, y vamos a poner acá, Mayakashi, ¿no? Mayakashi, los Mayakashi en el caso del HAHUN está a 10 dólares, ¿por qué? Porque este es el iniciador que te permite hacer combo, One for One, él, te permiten hacer combo, agregarlo y ¿qué sucede? Y tiene su magia para agregarlo, o sea, lo puedes buscar y si ya lo tienes, con la nueva magia puedes agregar otra cosa, o sea, cualquiera de estos dos son muy pero muy buenos para jugar y este, HAHUN, está que sube y sube sube su precio porque están que lo juegan con Eldritch, aunque no lo crean, de momento están que lo juegan con Eldritch y es una opción buena para cuando salga su trampa, ¿por qué? Porque su trampa te permite hacer como Vanity Entines, y por acá como lo van a ver, en Secret Rare, acá está en pre-order, bueno, está por acá, la cosa es comprarte acá de arranque 6, ¿no? O sea, 3, está a 6 dólares, o sea, no está nada mal, pero igual mantiene el precio alto como yo les digo, o sea, sí, es una carta que sí está un poquito cara, o sea, no lo voy a negar, está un poquitito cara, pero vamos a ver que es bastante útil, o sea, para el tema de este deck, que se va a jugar bastante, ¿no? Y que creo que cuando salga su magia va a ser, de su trampa va a ser bastante útil. Otra de las cartas que también ha subido es el Bahamut Shark, es una carta, pero ha subido poquito, yo ahorita estoy en lo personal jugando el deck Aqua, pero en una versión mía, el Bahamut Shark, el Secret siempre está caro, el Secret siempre va a estar caro, pero miren, el Gold mantiene un precio alto, 7,48 en Troll, y el caso del Super, que están en sold out, sold out, sold out, sold out, y en el caso de TCG, el Super es el más barato, el Gold, bueno, el Gold también está 3 dólares, 4, está 4 o 5 dólares, el Secret ya ni lo veo porque se los digo, está caro, acá está en 4, está 4 dólares, o sea, está bastante barato, 4 por 4, 16 soles en Perú, o sea, está a un buen precio regular, o sea, bueno, acá está el iPlayer, vamos a ponerlo en Nier, porque hay que poner el precio, sí, está entre 6 dólares, sí, está bien, 6 a 4 dólares, o sea, está por 6 a 5 dólares, o sea, está ahí, el Bahamut Shark está ahí, es una carta muy buena, es una carta que si quieres jugar el Shark, el combo para hacer rápidamente dos ranitas y una utopía es facilazo y es muy bueno para sacarlo, y también hablando de esto, esto sí tengo aquí porque no me acuerdo, Lightning Storm, no lo tengo por acá, sí, Lightning Storm, Lightning Storm, ahí está, Lightning Storm, no, Lightning Storm creo que está acá bien, Lightning Storm, yo digo, que viene a ser la expansión, ah, Lightning Storm, sí, el Lightning ahorita está muy, pero muy alto, o sea, Lightning Storm está bastante caro, miren, la versión Secret Red ahorita está cara y la versión Ultra que hace poco ha salido en King Kurt, ya supera, mira, los 63 dólares, bueno, vamos a ver otros, otros vendedores, no, esta sí es una de las pocas cartas que así está en direct de TCG Player, esta aún mantiene su precio, es una carta que aún mantiene su precio, o sea, que es una carta fuerte, ¿y por qué? me voy a decir, tío, ¿y por qué mantiene su precio aún en Lightning Storm? porque en este caso se está usando mucho para el formato, ¿no? por ejemplo, por acá está carísimo, ese es el, por acá está ensolado, 110 dólares el Secret, ¿no? bueno, ahí no hay muchos, está caro, es una carta que se usa bastante y que a lo personal, a mí me gusta ahora, porque lo he estado probando, sí es buena, pero ya depende de tu D, muchos están jugando dos, yo te recomendaría que sí, está muy bien ahí, Lightning Override, Override, creo que es la expansión, Override, Override, acá está, Lightning Override, ¿por qué quería llegar a Lightning Override? porque tanto el deck como el deck del agua ha hecho que sube el Bahamut, el caso del deck de la Utopía, ha hecho que suba bastante el precio de este, del Ascent Sesh, ¿no? que es una buena carta porque cada Special Summon te agrega la Rank Up, que te va a permitir hacer jugadas con la Rank Up, o sea, no es nada malo y está entre 6 dólares 25, 6 dólares y algo, o sea, está que se busca, fuera fuera de que no sea meta o sí, está que se busca a por mayor, o sea, es una carta buena, es una carta que te va a permitir, en este caso, jugar el deck de la Utopía, que si bien a mí creo que tiene aún muchas falencias y ya me di cuenta que desde que ya no está Calamity, tampoco no salió en esa temporada acá, como sí lo hizo en OCG, dejó de ser primordial, en el caso de Troll está a 5 dólares 94, 6 dólares 90 dólares, 9 a 12 dólares también, es una carta pedida, es una carta buena, pero no creo que acá sobrepasaron su límite ponerlo de 12A, es una muy buena carta, no lo voy a negar, y hay dos cartas que ahorita que están muy en alza, Impermanence, esto solamente lo voy a ver en este caso en TCE, Impermanence, ¿no? en todas sus versiones, bueno, la de OTS es última y esa es carísima, la versión Secret, 52, la versión Ultra Rare, 11 dólares, la versión Ultra Rare, de nuevo, porque Duel Power, Duel Power, Duel Rob, 13 dólares, la versión Gold, la última que salió, 10 dólares también, y la versión ahorita Super Rare, acá la tienen a 7 dólares, pero acá hay un error, acá está 10 dólares, está casi igual, 10 a 12 dólares, es una carta fuerte, es una carta buena, ahorita, ¿y por qué, tío? me vas a decir, tío, pero ¿por qué? si ya no se estaba jugando, se dejó de jugar, lo que pasa es que ahorita el TTT está muy disponible para todos, la gente no quiere que te hagan TTT para robar o para que te vean la mano para que tú puedas jugar, y de paso, porque es una de las cartas que no se puede negar, haciendo más con Cole, con algún, por ejemplo, con algún monstruo negador, que niegue monstruos, o sea, necesitas un monstruo que niegue todo, y de paso es bastante versátil, de hecho, me ha decir, tío, pero hay Crossout, la gente va a preferir jugar el Crossout, el Crossout no lo estamos jugando mucho, o sea, los que hemos comprado Crossout ha sido un Harakiri, bastante caro, pero así es la vida del jugador del Yui, y hay que aceptar nada más nuestros errores, así que esta es una de las cartas que está subiendo, y otra de las cartas que también está en alza, te lo digo así, y que es una carta que la vas a encontrar en común, en esto, creo que ya Forbidden, ¿no? No, Chalice, en Yui, pero si no puse el Forbidden, así que voy a tener que copiarlo, por ejemplo, este es el Ultimate Rare, el Chalice, está en 200 dólares, yo tengo hace tiempo esta carta, más que todo, porque cuando estaba jugando hace mucho tiempo el giro, tenía los lanzas, y dije, voy a comprar estas también, el caso del Chalice, el último ya lo vieron, 200 dólares casi, y el caso del Chalice, el Ultra, está entre 70, ¿no? 35, 70 dólares, dependiendo el estado, de hecho, que como estos ya son un poco Play It, o sea, voy a ponerlo en la de Play It, porque no hay, no hay NIR, 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 se los digo, o sea, no hay una condición así súper nueva, está en 60 dólares, 35 dólares, es depende, por acá te lo están poniendo en precio del mercado a 40, vamos a ver los últimos vendidos, el último vendido es a 50 dólares, o sea, sí, 50 dólares, el First Edition creo que es el que se vende más caro, y es de por sí una carta buena, y que hay, si es que no quieres comprar el FOI, hay millones de versiones, acaba de salir también en Gold, hace, bueno, no ahorita, en el anterior Gold, y está, mira, 3 dólares, el Gold Rare anterior también 10 dólares, el caso del Común, está, mira, el Común de este último deck de Obelisco, el Tormentador, está 3 dólares, o sea, ahorita el Chalice, miren, está 4, vamos a ponerlo sin el caso de, de esto está 3 dólares, sí, 3 dolarazos, en cualquier versión que tú encuentres, está 3 dólares, es una carta para considerar en tu pool, y para que la juegues, esto es que la pongo ya varias veces, en Moog Wanted, le he puesto todo, porque ahorita, si no hay ahorita para el Droplet, el Chalice es una perfecta carta para poder jugar, las demás versiones, miren, están baratas, Battle Pack, todo esto, son un poco antiguas, así que no vas a encontrar, este Obelisco es el que más rápido vas a encontrar, pero Battle Pack y los demás están a ese precio, así que la gente se va a basar en este precio de Obelisco, que está entre 4 a 3 dolaritos, así que, tómalo mucho en cuenta si vas a comprar, con esto me despido gente, espero que les haya gustado este high de la semana, así he tratado de ser rápido y conciso, que me he tomado ya casi 20 minutos, espero que les guste, no se olviden de suscribirse, activar la campanilla, compartir el video, que eso me ayuda mucho, y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!